Música Unos mercenarios están por matar a un político, el tiempo corre Ay por favor Debo detener a esos mercenarios rápido Ya vemos como buscan Rafa, eso Atención, en el aire ¿De dónde sacó el robot, araña? Raen ¡No! ¡No! ¡No resuelta! ¡Cuidado! ¡Atoquen! ¡No se está acabando! ¡No se está acabando! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ven aquí! ¡Si se mueve, mira! ¡No se verá nada! ¡No quiere darle! ¡Casi increíble! ¡Debería ponerlo en mi tarjeta de negocios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!